Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como agregar el filtro de temperatura dentro de snapchat, mejora tus fotos, acompáñame no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video, snapchat a lo largo de los últimos años ha formado parte de nuestra lista de aplicaciones favoritas, las razones son bastante obvias pues esta cuenta con una amplia variedad de filtros y lentes para que logres lucir como se te antoje, no importa si es por simple diversión o si realmente te gusta retocar tu apariencia a través de la cámara, sea cual sea el motivo sin duda snapchat es una de las mejores alternativas que puedes tomar, si aun se te dificulta un poco encontrar ciertos filtros de los que la aplicación te ofrece, no te preocupes, hoy te ayudaremos a descubrir como hacerlo comencemos con algo tan sencillo como cambiar la apariencia de temperatura, esto puedes realizarlo con algún filtro o lente, para probarlo empecemos con tomar una fotografía ahora podremos ir cambiando los filtros con solo deslizar la pantalla de derecha a izquierda donde podremos observar como nuestra foto adquiere una apariencia más cálida o más fría, esto puedes complementarlo con algún sticker que vaya con lo que quieres expresar ahora si prefieres hacer uso de algún lente, primero deberás pulsar sobre la carita feliz y luego sobre la lupa que se encuentra en la esquina inferior derecha y seguidamente haremos uso del buscador para ingresar temperatura y comenzar a explorar entre los resultados como podemos ver, podemos escoger entre uno u otro, pero para que funcione correctamente es necesario activar la ubicación luego de eso, si seleccionamos cualquiera de ellos, podremos tomarnos una foto en la que se incluyan los grados de temperatura, según donde nos encontremos recuerda que además, será posible añadir algún sticker para realzar ese efecto que tanto quieres esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte del nuevo contenido no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo hasta luego